Saludos amigos, ahora nos encontramos en la gran vía frente a la tienda, gran tienda del departamento de Primark y aquí nos encontramos con un insólito mercado justo frente a la tienda donde hay un grupo de vendedores bueno son todos de color negro no sé cuál es su nacionalidad pero todos están aquí con una tienda montada en frente de la tienda y lo insólito es que cada uno de ellos tiene la tienda encima como de una especie de lona o de sábana amarrada con cables y esto le preguntamos a uno de ellos porque tienen la tienda de ellos así amarrada con estas sábanas así como ustedes pueden ver se trata de que ellos están ahí dispuestos para si la policía viene de repente a quitarlos o tratar de apresarlos o quitarle su mercancía ellos de esta manera puede salir corriendo sin perder nada y a toda velocidad con toda su mercancía miren ustedes lo que les estamos mostrando en este momento y la verdad que esta es una vía muy concurrida y muchas personas vienen por aquí a comprar y se detienen de verdad a verificar la mercancía que ellos tienen aquí en la calle como ustedes pueden observar estamos esperando a ver si en algún momento la policía pasa a ver que realmente lo que sucede como ellos actúan en ese momento no 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 Gracias. Ahí vemos, ahora sí llegó el momento donde todos salen corriendo, miren ahí, todos salieron corriendo ahora mismo. Todos se escaparon, en un momentito todos hicieron bultos. Todos salen corriendo, llegó la policía, el momento que estábamos esperando. Todos salen huyendo con su mercancía. Se acabó la tienda, allá van todos corriendo, porque llegó la policía. Allá van todos. Se acabó la tienda ambulante. Es por eso, ahí está la razón, porque ellos tienen esas tiendas inmóviles, rápido, para poder escaparse. Lo raro es que la policía solamente los deja ir, hace que se quiten, pero no lo detienen realmente. Sí, vemos como la policía llega y ellos salen corriendo, y aquí vienen de nuevo todos. Todos vienen de nuevo. Aquí desde que la policía se va, todos vienen otra vez para acá. Todos vienen otra vez. Y aquí se acaban de colocar de nuevo, todos de nuevo, se acaban de colocar otra vez. En el mismo lugar, como si no hubiera pasado nada. Mírenlo allá. Todo como si no hubiera pasado nada en el mismo lugar. Entonces, eso es como jugar al gato y al ratón. Ahí están todas las tiendas móviles abiertas de nuevo. La policía hace un minuto que se fue y todos ellos están con sus tiendas abiertas como si nada hubiera pasado. Aquí frente a Primar. Bueno, y me he hablado con algunos de los vendedores aquí frente a la tienda Primar. Y resulta que todos ellos son de origen senegalés. Son africanos, senegaleses, todos indocumentados. Según ellos, tienen que estar varios años aquí haciendo comentado para poder aplicar a la residencia legal. Pero es algo muy complicado de hacer, ya que son muy pobres, no tienen dinero. Y cualquier tipo de aplicación los llevaría a gastos importantes. Gracias. 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 Gracias.